Las mujeres de Miami se dieron gusto este fin de semana porque pudieron ver de cerquita a Chayanne en concierto y el boricua las enloqueció a todas con sus bailes, provocando por momentos verdaderos ataques de histeria que mostraban cientos y cientos de mujeres al borde de un ataque de...